Ya está con nosotros, te decía, Alicia Tagliaferro, que es la mamá de Leticia Paula Provero, que es una de las dos víctimas fatales que tuvo aquel terrible hecho de Beara, acá en la capital, en Escaladini, en 1638. ¿Cómo estás, Alicia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Te agradecemos muy especialmente porque sabemos que en este momento se está desarrollando el juicio y te estás haciendo un espacio para poder compartir con nosotros este tema que venimos caminando juntos no hace tanto tiempo. ¿En qué momento está el juicio, Contala? Porque en este momento creo que se está desarrollando la audiencia. Sí. El juicio empezó el 14. El 14 presentaron provisions, presentaron cuando no fueron aceptadas, durante la tarde presentaron nulidades, que a la siguiente audiencia, que fue el miércoles, fueron rechazadas. Luego empezaron a tomar los testimonios de los empleados que eran del boliche. Y ahora ya empezaron, creo que queda uno o dos empleados que no se han presentado. Y después están ahora los que concurrieron ahí al boliche cuando estaba siendo el día 9, porque empezó el jueves 9, madrugada del 10. Perdón, Alicia, ¿qué es una probation? ¿Por qué pidieron una probation? ¿Y qué implica? ¿Y por qué se la rechazaron? Los dueños, ¿no? Supongo que en el local son los que pidieron. Sí, pidieron como primero, en esencia, o sea, primera audiencia yo comprendía menos. Uno pasa los años, pasan los minutos, pasan las audiencias y cada vez uno se va interiorizando más. Bueno, en cierta medida pedían como diciendo que estaban, o se ofrecían un cierto capital de dinero, o sea, para, como diciendo que pedían una probation para realizar en algún lugar de beneficencia o en alguna institución pública. y además una suma de dinero que, en cierta medida, compensara a los familiares de las víctimas, no a todos los lesionados, la mayoría decía como a los familiares de las víctimas, y la pedían en ese caso. Qué humanitario, ¿no? Más de 11 años después es que ofreciste un dinero. Pero, ¿qué sentiste como mamá de Leticia cuando te ofrecen plata en la justicia penal? ¿Por qué una cosa es el juicio civil, que es otro tema, cuando el responsable de la muerte de tu hija, que tenía 20, 21 años, no recuerdo exactamente, 11 años después te ofrece un dinero? Y bueno, uno se siente primeramente mal porque, bueno, nosotros teníamos que decir a viva vos si estábamos de acuerdo o no. Por supuesto, no estuvimos de acuerdo, porque lo que en una causa civil sería un castigo para ellos, en una causa penal sería un premio. Porque tener una probation implica hacer una actividad, que yo que he trabajado en escuelas, sé que los que vienen a hacer probation, no sé, ponen un cuadro, ponen una estantería, pintan un mueblecito, o sea, hacen ese tipo de cosas muy adecuada a sus tiempos, o sea, que no hacen cosas trascendentes ni modifican actitudes. Y además que no les queda ni siquiera el antecedente penal, de que ellos estuvieran involucrados en esta causa. O sea, están acusados de un homicidio culposo y con una probation queda eliminado todo, son santos. Fueron casi verificados. Alicia, no, no, ahí creo que estaba Paula ansiosa por hacerte la pregunta. Sí, no, en realidad lo que quería aclarar jurídicamente era exactamente lo que acaba de decir Alicia. El beneficio principal de la suspensión del juicio de prueba, que es justamente la probation, es que a los imputados no les quedan antecedentes. Entonces, sacan un certificado de antecedentes y no les sale nada. Tienen que cumplir, obviamente, con las directivas de la probation, si no vuelve todo a coja cero, pero la verdad es que se cumple porque ya son muy sencillas y que a cabo de un par, depende cómo sea la probation, puede ser un año o dos, se extingue la acción penal, con lo cual al extinguirse la acción penal, muchas veces ni saltan las probation. Entonces, es muy beneficioso para los imputados y muy perjudicial para los familiares de las víctimas. Alicia, te quería hacer una consulta. ¿Vos pensás que estamos en el año 1983, que siempre decimos con orgullo que retomamos la democracia, ¿no? Es una cantidad de años importantes. ¿Vos creés que con este Poder Judicial realmente tenemos una democracia en este país? Yo, desde que... Tarrenga, ¿no? Tarrenga. Sí, yo desde que tuve... O sea, desde la época que más o menos tenía una cierta idea, tendría 15, 16 años, cuando fue la dictadura del 76. O sea, mi imagen siempre son más de dictaduras que de democracias. Y desde la democracia del 83 en adelante, uno hasta que no esté involucrado en un juicio, no se da cuenta de cómo afecta la vida de las personas comunes. Porque es como que lo que sale a la luz son los juicios políticos, por qué, que si este quiere zafar, el otro no quiere zafar, que si entran, no entran. Pero en la vida personal, cuando una tiene, no solamente la terrible desgracia de perder una hija, sino cualquier situación, los particulares somos muy damnificados. Una causa, hoy estaba en la audiencia y es terrible, hoy realmente estoy triste. Porque después de 12 años, la mayoría de los testigos dicen que no recuerdan cosas. Algunos tienen la memoria muy frágil, creo que convenientemente. Pero más allá de eso, los testigos que concurrieron, y dicen con razón, les leen párrafos de lo que ellos declararon y dicen, que si lo declaré eso al día siguiente o a los dos días, debió ser verdad. Pero no se puede esperar para un proceso 12 años y pensar que van a dar una visión de realidad. Porque ya ahí no hay justicia, porque ya no corresponde. Mira, Alicia, primero quiero recordar los nombres, a mí me encanta decir los nombres, porque los que cometen este tipo de delitos son como anónimos, porque siempre se conocen los nombres de las víctimas, pero los victimarios siempre pasan en el anonimato, ¿no? De los empresarios que están procesados, son tres, Agustín Dobrila, Juan Carlos Jun, Iván Fríez. ¿Sabes qué me interesa pedirte una reflexión? Porque el abogado, defensor de ellos, creo que es Julio Golotny, uno de los argumentos que presentó cuando pidieron la probation, y nos hicieron el dinero, hubo dos argumentos que, sobre los cuales quiero pedir la reflexión, porque me parecen extraordinarios. Uno, que eran muy jóvenes cuando sucedió el hecho. 30 años tenían, Leticia y Areala tenían 20 o 21, pero ellos eran muy jóvenes porque tenían 30 años, y además pasaron casi 12 años con el tremendo peso de tener un juicio encima. Que eso ya era una especie de castigo. Yo sentí que era un disparate cuando leí esto, que dije... Te lo quiero preguntar, ¿cómo lo vivís vos como mamá, cuando un abogado dice esto? En especial el doctor que los está defendiendo, por lo menos Agustín Dobrila y a Jun, es el doctor Subías. El otro, no sé si será el que acompaña o demás, o es el de Iván Flíez. Subías lo conozco porque en 12 años yo que he concurrido a 6, 7 apelaciones en la Cámara, de 6, 7 y 8 horas, estando en la Cámara, he conocido cualquier cantidad de abogados. Todos al principio tenían privados, ahora casi todos pasaron a defensores oficiales, excepto Subías y un par de personas más, el abogado de Farrell, el abogado de Flíez, una serie de personas. Y yo lo que siento que en cierta medida, no solamente decían que eran jóvenes, decían que eran jóvenes soñadores. Que eran jóvenes soñadores, que tenían 27, 28 años en ese momento, y que, bueno, estaban en una situación. Cuando uno toma un trabajo, puede ser un profesional, un médico, un docente, en el caso que yo empecé a trabajar a los 20 años, como docente y demás, uno no puede decir que no se responsabiliza por la edad. Porque si uno tiene un título, una profesión, o un negocio, tiene que ser responsable de lo que hace, si no, ¿para qué lo hace? Entonces, en cierta medida, es como que, sí, es como, es como terrible, porque encima siguen conspirando de la misma manera. Porque ya ahora tienen 40. Porque en ese momento, los jóvenes soñadores, yo me recuerdo perfectamente, al año más o menos, se abrió Caramel, Caramel era el boliche que estaba a pared de por medio, con Beara, que era de ellos mismos, que cambiaron el nombre, le pusieron Rabbit, y lo abrieron al año. Yo digo, esos soñadores, cuando uno ha tenido, no sé, cualquier situación nefasta, no quiere volver a pasar por ese lugar. Mi hija y la amiga, estuvieron muertas en la vereda, o agonizando. A ellos no les importó ponerse en el boliche del lado, como si no hubiera pasado nada, y volver a generar las mismas situaciones. Entonces, yo no creo, yo creo que, éticamente, ellos, su responsabilidad, nunca se han arrepentido de lo que hicieron. Yo creo, que es al día de hoy, porque después de eso, como fueron rechazadas las probation, presentaron nulidades. Y las nulidades fueran, que prescribiera la causa, que no se daban determinado tipo de cosas, o sea, busco esto, si no, bueno, busco esto otro, y si no, no sé qué voy a seguir buscando. Claro. Bueno, se incorpora ahora el doctor Andrés Madrea al diálogo, le damos los buenos días, la bienvenida, el agradecimiento, y siendo 12.30, hacemos una pausita, aprovechamos esto, una pausita de dos minutos, seguimos con los miles para otro lado, y les dejo, digamos, como tema propuesto, para, cuando volvamos a estar en contacto con nuestros oyentes, la explicación de por qué 12 años después, o casi 12 años después, 12 años y medio después, se está sustanciando el juicio. ¿Qué hubo en el medio? Porque hasta ahora hablamos de empresarios jóvenes soñadores y necropulosos, pero todavía no hemos hablado de funcionarios y de policías. Y por ahí, el doctor Madrea nos va a poder ilustrar sobre esta cuestión. Dos minutitos de pausa y volvemos. Seguimos entonces hablando con nuestros invitados, con Leticia, perdón, Leticia, con Alicia Daria Ferro, la mamá de Leticia Provedo, y con el doctor Andrés Madrea, fiscal de la instrucción de la causa, de Beara. La idea sería, bueno, hablar un poco qué explicaría 11 años de demora para el inicio de un juicio oral, y cuáles son las perspectivas del juicio, que quizás, yo decía, esto tenga que ver esta larguísima demora en el hecho de algunas presencias entre los funcionarios, ¿no? La de Martín Farrell, que era imputado, que era el director de Habilitaciones y Permiso. Recuerdo una de esas gestas de familiares con Alicia en el momento en que Farrell iba a ser juez y cómo hubo que pelear para evitarlo. El nombre es Carlos Mustapich, que pocos saben y lo recordaban el otro día en televisión, tiene una condena a dos años en suspenso, también por la irresponsabilidad, ya que fue condenado, por el caso de aquella chiquita que se ahogó en la pileta del Club Albois, ¿se recuerdan hace mucho tiempo? El nombre de Vanessa Berkowski, Iron Mountain mencionada, incendio de asilo de ancianos mencionada, son esos los que nos tienen que cuidar. Digo, a lo mejor la presencia de estas personas ayuda un poco a que algunas partes del Poder Judicial que no son las que representan al doctor Andrés Madrea, quiero hablar después de la jueza Alicia y Hermini, son los que llevan a que la justicia llegue tarde y que cuando llegue tarde no sea justicia. Tiro la pelota, puede tomar el doctor Madrea si quiere. Gracias, buen día, buenas tardes. Sí, quizá la frase que un poco desaventadora, perdón, voy a empezar con con esta, este prisma con que se puede mirar este caso después de los años en ese medio o este caso que, perdón si lo digo como un caso, pero digamos es la vida sesgada de dos chicas, ¿no?, y otras más lastimadas, pero a veces la terminología legal nos hace usar palabras que suenan frías, digamos, pero en esta tragedia que hubo respecto de Leticia y Ariana, quizá el resumen de esto es lo que decía Galeano, ¿no?, la justicia es como una serpiente que solo morda a los descalzos. Y quizás es esto la fotografía de once años de lucha en que en definitiva quien hace este tipo de cosas sean empresarios, funcionarios y demás, obviamente se conocen o se saben impunes. Y esto no terminó el día que fueron detenidos porque a los 20 días del 10 de septiembre del 2010 empezaban a realizar otro boliche con otra anotación que decía que si tenemos que pagar más hoy más podremos. digamos, ni siquiera ante la muerte han cegado en esta, ni los empresarios ni los funcionarios han cegado en esta indiferencia y por qué, perdón, que hago un apunte, porque yo he escrito ahí que fue todo por codicia, ¿no? y en verdad la palabra que nos falta como humanos en general es la diferencia. Cuando yo tengo diferencia que es lo contrario de indiferencia es porque considero a la otra persona un par, un igual, un humano. La diferencia que se usa protocolalmente no es solamente por dar un vaso de agua o por hacer un faludo, es porque lo considero yo un par. Y lo contrario es la indiferencia, ahí está la indiferencia, el hecho de que una persona le diga ponés siliconas para que no se note la dieta es la apoteosis de que alguien lo considera a las chicas y chicos que van ahí una cosa, un cliente para que le dejen plata y nada más. Entonces, que alguien considere que poner silicona para esconder una caída que se venía a gritos anunciando es considerado a las chicas y chicos que iban a ir ahí una cosa, reducirla a una cosa. Entonces, como no hay ninguna referencia hacia lo humano, soy un indiferente. Perdón, no quiero falsamente filosofar, pero me parece que es una explicación global de lo que pasa. Este tema se trasladó a la justicia. Esto yo empiezo diciendo esto porque nos parece que la impunidad siguió, mejor dicho, el intento de impunidad, digamos, a fuerza del corazón y de la fuerza de Galicia y de Alberto, de Juan, de Beatriz, digamos, de los papás y mucha gente, no tanta como que decíamos, pero mucha gente nos acompañó, pudieron evitar los desmanejos. Tuvimos que ir seis veces a la Cámara de Crimen, que quiero reconocer, estuvo a la altura de las circunstancias, la sala séptima, el doctor Sicharo, Escoto y Divito estuvo, no a la altura, a la muy alta altura de las circunstancias, porque yo recuerdo y no va a ser menor la nota, que ellos confirmaron por quinta vez los procesamientos en el mismo mes y cambió el gobierno en el 2015. Esto tiene todo un significado muy importante para el camarista que resuelve eso el mismo mes que hay un cambio de color de gobierno. Esto por las suplicaciones que se pudieran dar. Digamos que hay una valentía y una fortaleza interesantes. Y bueno, y los once años son las los vericuetos que han intentado para evitar, para retrasar, para elegir los jueces acomodados, en el medio que se quiso cambiar el tribunal oral que se iba a juzgar, se lo quiso transformar en el tribunal oral federal, se quiso cambiar los jueces, bueno, se intentaron todas las chicanas judiciales habidas y por haber y bueno, y la verdad que del lado del Ministerio Público Fiscal siempre hubo una... a ver, fuimos fuimos evitando que esto suceda no sin tropiezos y también la quereza, así que digamos, en este caso podemos decir que la Cámara del Crimen y la gente cercana a las víctimas fue la que evitó que la impunidad el triunfo. Madre A, hoy Alicia comentaba de que ella año tras año iba comprendiendo cada vez más cómo era el Poder Judicial, digamos, se iba como le pasa a muchos padres que arrancan de menos diez por ahí de alguno y después parecen abogados hablando porque se van, ¿no? van comprendiendo el lenguaje, interpretando cosas. Evidentemente el Poder Judicial está muy mal si un padre o una madre se tiene que hacer cargo de una causa más allá de tu importante digamos, intervención, digamos, ¿no? Obviamente que digamos que sos un poco una excepción. Pero digo, muchísimos padres se tienen que hacer cargo de las causas. Si no, no avanzan. A ver, no avanzan, no avanzan con los tiempos que avanzó esta incluso. Pero si no, no avanzan. Digo, hoy le decía Alicia, ¿esto estamos en una democracia con este Poder Judicial como funciona? Yo creo que hay que hacer un cambio rotundo pero no lo vamos a lograr si tomamos los mismos caminos que tomamos siempre, digamos. Esto es una regla básica, digamos. Si yo tomo los mismos caminos voy a llegar al mismo lado. Los mismos caminos que me llevaron los errores. Y acá creo que faltan dos cosas. La democratización de la justicia que es tan bombante pasa por la formación porque en definitiva los que son los que tomamos la carrera judicial en mayor o menor medida nos haríamos de un repollo. Digamos, ese reflejo de la variedad de la construcción social, digamos, del grupo social, de la organización social, digamos. Así que los mismos efectos y virtudes que podremos encontrar en la justicia tendríamos que hacer como un espectro de mirarnos en la sociedad. El tema es que cuando uno tiene una responsabilidad que es un servicio de justicia, ahí viene la palabra, empezamos por ahí. Entender que esto es un servicio de justicia. Uno será juez, el otro fiscal, el otro es el profesor oficial y los operadores de justicia, esto es un servicio. Entonces, para cambiar no tenemos que tener los mismos caminos de antes. Ejemplo, un consejo de la magistratura que sea tan permeable a los colores políticos, de cualquiera, no importa quién. Quizás otros países han tenido, han visto que quizás será más formativo, más académico, recuerdo Francia, Inglaterra tiene un formato un poco más en la práctica judicial, es una cosa muy buena, digamos, jueces son los que han pasado por la profesión como cuestión sine qua non, entonces, esto ayuda a tener una perspectiva cuando yo estuve del otro lado del mostrador, digamos, ayuda a formar al futuro funcionario judicial, juez fiscal o lo que sea. Yo voy a decir algo para terminar en un punto este, sin duda que hay que mejorar y buscar el mecanismo mejor, no lo sé. Lo que yo digo es esto, el mejor, o mejor dicho, el más famoso juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, el más sensato, y el que ha puesto muchas cosas blancos sobre el negro en la jurisprudencia y en la vida estadounidense en los finales del siglo XX, fue el único juez de la Corte que no era abogado. El juez Marshall no era abogado. Entonces, digo, esta es un poco la... no digo que eliminemos a los abogados para ser jueces, pero digo que la justicia y el derecho, me parece que necesitamos más justicia y menos derechos, pero no porque yo soy esclavo de la ley como fiscal, digamos, pero filosóficamente me parece que tiene que haber más sentido común. Si yo termino procesando a alguien porque se robó dos shampoos de costo y dejo y he visto 11 años y medio que 24, 23 funcionarios han celebrado la vida de dos personas y han embromado por decirlo delicadamente a tantos otros, me parece que hay algo que está haciendo muy mal. Y el 100% de los recursos va para el shampoo de costo, pero no lo estoy minimizando. Sí, está bien. Se entiende, se entiende claramente. Si no cambiamos el camino por donde queremos llegar, vamos a terminar de la misma manera. Le quiero preguntar a Alicia, tenemos una mirada, insisto, el doctor Andrés Madrea es fiscal, no es un ex fiscal que habla desde otro lugar, es un fiscal que está cumpliendo su función como tal. La mirada, Alicia, tuya desde afuera del Poder Judicial, ¿no? Vos lo ves a Madrea, sé que valorás su tarea, sé que querés un buen fiscal ahora en el juicio que es inusí, y también desde afuera a lo largo de todos estos años la atención de una jueza como Alicia Yermin. Al cual, Madrea le pedía la imputación de los funcionarios y se negaba, de paso, te digo rapidito, se negaba porque vos sabés que cuando se negaba en el 2012 con mucho freno a imputar a los funcionarios es porque estaba pagando una deuda. En ese mismo momento le habían archivado un jury que ella tenía porque la jueza Yermini durante nueve años llevó vergonzosamente la causa del asesinato de Bulacio, por el cual el Estado terminó siendo condenado. Entonces estaba pagando una monedita ahí. Le muestra estas cosas y le decía ¿cómo es esta rostrada del Poder Judicial? Alicia, el laburo de un fiscal como Madrea el trabajo de una jueza como Yermini. Reduciéndolo yo creo que, por ejemplo, la jueza Yermini durante cuatro años del 2010 hasta el 2014 se la pasó sobreseyendo. El doctor realmente con mucho esfuerzo mucho trabajo presentando pruebas los imputaba y ella los sobresaía hasta que sucede en la legislatura lo de Martín Farrell que eliminan su pliego rechazan su pliego para ser juez y a partir de ahí yo lo digo desde el lugar que lo vi ahí al principio parecía que lo iban a aceptar lo iban a aceptar y en un momento ir a la situación rechazan el pliego con unanimidad y a partir de ahí la jueza empieza a tomar las indagatorias a los funcionarios y empieza a procesarlos entonces nada cada uno tomará sus propias ideas de lo que pasó pero esto fue así y yo lo que sentí después es como que es verdad la cámara siempre todo lo que se presentaba porque hubo cantidad de nulidades de una serie de cosas y lo mismo estoy sintiendo ahora en el juicio en el juicio aparte de la probation y de las nulidades yo estoy sintiendo en este momento a partir de las diferentes audiencias por ejemplo que pareciera que lo único que se va a tomar como objeto procesal es el día 9-10 que se cayó el entrepiso y si fue por ese día únicamente que había mucha gente y que lo hizo caer no toman en cuenta ni que hubo resistencia y situaciones de material y que pasaba si había mucha gente parecía que a veces quieren imitar a a mostrar de que era solamente la persona justo cuando ya se había ido el grupo ráfaga hay veces no se toma en cuenta que ráfaga no tendría que haber estado ahí porque era un salón de fiestas privado y por la cantidad de cosas que cuando yo di testimonio al tribunal estuvo una hora sentí que podían comprender lo que era Leticia y el sentir de la madre de una víctima pero ahora a medida que pasan los días y que escucho las audiencias me entristezco porque siento como que todo está limitado todo no se toma la habilitación de todo el lugar no importa si tenía salida de emergencia es como que cuando la querella pregunta y cómo estaba esto o tenían defibrilador o tenían cosas o no 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 continuamente hay revocaciones y llamados de atención del tribunal hacia las querellas entonces yo siento volvemos a lo mismo es un repetir sinceramente lo siento y entre que la gente después de 12 años se olvida muchas cosas y bueno no sé no sé sinceramente siento que no se toma en cuenta que pasó eso y que les va a pasar a cualquiera si solamente miran ese chiquitito ese momento exacto Alicia ¿vos vos estás sintiendo que el tribunal está protegiendo a los funcionarios? no sé si lo está protegiendo yo lo que siento es que la querella cuando se va tratando de ver para mostrar no solamente que el entretizo estaba mal sino que si alguien lo habilitó por todas las consideraciones del lugar generalmente limitan las preguntas sobre cómo van a ser entonces uno se siente como que bueno puedo decir hasta este lugar puedo preguntar hasta este lugar porque si no es eliminada la pregunta o no la puede realizar o no se puede reiterar pareciera como que si se preguntó tanto a tantos testigos anteriores a los siguientes no es una cosa lo miro desde afuera que yo no conozco pero que bueno siento siento esto madre te quiero una pregunta técnica porque escuché y me parece muy loco esto que la causa está próxima a prescribir puede prescribir una causa si está desarrollando el juicio oral es posible que prescriba la causa es probable que en junio prescriba y que todo este chicaneo de pequeñas cosas es que quieren llevarlo a que definitivamente prescriba por las razones que quedan explicadas si esto fuera así ¿qué sentiría si la causa prescriben? bueno a ver sería el triunfo de la impunidad más que para si trance digamos ¿no? tristemente y creo que sería una apuñalada yo lo diría siquiera a la familia digamos porque esto tendría que hacer llorar a todos digamos cuando uno ve si fuera el caso el triunfo de la corrupción el triunfo de la corrupción es un cáncer social digamos sea privada pública jueces funcionarios quien el gobierno sea sería un una apuñalada a la república directamente digamos porque en verdad en la tristeza de tantas impunidades que casualmente o no casualmente siempre son jóvenes los que mueren siempre son jóvenes los que mueren yo nunca vi o jóvenes o vulnerables si encendió un geriátrico en Palermo hace muchos años y se murieron los personas que estaban ahí se incendió Keivis se cayó el trepiso de Beara bueno no hace falta recordar la Comañón donde no eran todos son jóvenes en un boliche a alguien le pegan y lo matan a ver no lamentablemente estas negligencias por decirlo suavemente terminan siempre con las muertes de jóvenes eso se trataba como cosas y entonces si a eso le sumamos después la impunidad del sistema bueno la verdad es una es para ir a tirarlo digamos porque es difícil soportarlo no solamente estomacalmente sino en el corazón digamos entonces entonces yo y lo digo no por usar palabras remombantes sino porque sinceramente no tendría otro significado no importa tampoco el artículo del código que lo diga es un triunfo enorme de la maldad sobre el hombre digamos ¿no? tenemos miles de años buscando derechos y de un plumazo le pegábamos un puñal a cualquier razón de justicia esto es así no pongan las palabras que quieran me parecería un escándalo y como bien dijiste Oscar con Bulacio terminó Argentina condenada una vergüenza una vergüenza tantos casos hay y voy a decir algo hace 14 años todavía no se resolvió la parte federal de la recaudación de policías en la zona como lo dijiste al principio después de esto yo derivé la cosa federal porque nosotros como encontramos el mecanismo de recaudación de la federal en Palermo en ese momento que eran de 1100 negocios en la zona de Palermo uno de estos era Beara y lo derivamos a la justicia federal porque era una investigación que estaba involucrada en la carta de personas y demás y esto era de la misma fecha y yo no vi ningún juicio con cámaras de televisión en Comodoro Pi juzgando a los comisarios la primera vez que está en un banquito es acá entonces digo ojo que los malos siguen trabajando ¿verdad? bueno ese es el problema ¿no? digamos yo creo que pienso así ingenuamente que siempre los buenos son mucho más pero los malos son mucho más perseverantes ¿no? son menos y tienen la perseverancia digna de una mejor causa pero bueno estamos sobre la hora que quiero agradecerte agradecerle a los dos la participación en el programa y la valentía que cada uno en su lugar tiene para para seguirla peleando ¿no? Alicia ojalá ojalá esto que nos dice el fiscal Madrea recién nos suceda ¿no? que haya justicia porque en definitiva es por lo único que estás peleando así que te dejo dos palabritas de cierre tuyas respecto de tus expectativas y de cómo estás mirando este presente después de llevarla doce años casi en el hombro vos tu Alberto tu marido tus hijos que han sido parte de la lucha mi mi pensamiento es que yo fundé o sea después de doce años sinceramente pensé que que no sabía que se iba a llegar o no llegar el doctor Madrea siempre me dijo que todo lo que está escrito se revisa se ve se mira yo puse yo tengo mucha fe en este tribunal en el sentido de que en el fiscal que espero que ponga todo de sí como puso el fiscal de instrucción para que realmente ser el real defensor porque es el que más palabra tiene y más preponderancia tiene y pienso en el tribunal que espero que sea así porque realmente sería terrible porque si no seguimos igual siempre se sigue igual no se condena a nadie y se repiten las tragedias eso es lo lo peor de todo o sea que mi hijo sale mi hija sale y uno nunca sabe qué va a pasar o cualquiera de nosotros sale eso es lo que siento que espero 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 no sé no tengo tanta tanta tranquilidad recién empezamos gracias igual siempre por visibilizarlo bueno estamos ya sobre el cierre del programa requiero el agradecimiento Alicia Tavilla Ferro la mamá de Leticia al fiscal Madrid y me entristece hablar de estos temas y me alegra encontrar a alguien como Alicia compartimos historias que la siga peleando y me alegra que haya fiscales como como Madrea que son como una lucecita al final del túnel que te dicen bueno por ahí por ahí está la luz verdadera ya quiero sonar con una frase que dijo muy rápidamente que es una cita que hizo recién Madrea dijo la justicia es una serpiente que solo muerde a los descansos la frase de Galeano si no me equivoco este bueno gente que nos están escuchando por ahí la cuestión es que todos puedan tener zapatos los dejo con esta idea y nos vemos el lunes que viene en otra emisión de no mires para otro lado chau 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 chau